En el marco de la estrategia de seguridad pública puesta en marcha por el gobierno de Zacatecas para recuperar la tranquilidad de las familias zacatecanas, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en contra de tres personas por la presunta comisión de un delito. La primera de ellas fue en el municipio de Jerez, donde elementos de la policía estatal preventiva detuvieron a un masculino por la portación de un arma de fuego corta. Esto como resultado del despliegue policial en el territorio zacatecano que llevan a cabo las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Para este caso, los efectivos de la policía estatal realizaban patrullajes de vigilancia y disuasión del delito sobre la calle 16 de septiembre de la Colonia Centro, en donde detectaron a un masculino a bordo de una motocicleta y que al notar la presencia policial mostró una actitud evasiva y sospechosa. Por lo anterior, los efectivos policiales le marcaron el alto y tras realizarle una inspección física se le sorprendió en posesión de un arma de fuego corta tipo escuadra calibre 9 milímetros y un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles del mismo calibre. Asimismo, al verificar los datos en el sistema de Plataforma México de la motocicleta marca Itálica en la que se transportaba, se encontró que tenía reporte de robo del día 20 de junio del 2022. Por lo anterior y respetando en todo momento sus derechos humanos, los policías procedieron con la detención de quien se identificó como Aver Aminiel N, el cual junto con el arma, cargadores, cartuchos y la motocicleta fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal. En tanto, en el municipio de Panuco, la Policía Estatal y Municipal cumplimentaron dos órdenes de aprehensión a igual número de personas por los delitos de violencia familiar y abuso de confianza. El primero de ellos se concretó en la calle Ignacio Allende de la cabecera municipal, cuando los efectivos policiales realizaban recorridos de vigilancia y disuasión del delito y detectaron a un hombre que al notar la presencia policial mostró una actitud evasiva. Por lo anterior, los oficiales le dieron alcance y tras realizarle una inspección física, no se le detectó en posesión de objetos constitutivos de delito. Sin embargo, al consultar sus generales en el Sistema de Plataforma México, se obtuvo que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar. Por ello, los oficiales procedieron con la detención de Luis Alberto N., de 35 años de edad. La segunda acción se realizó sobre la calle Niños Héroes de la Comunidad Laguna Seca, en donde el personal operativo detuvo a Ramino N., de 45 años de edad, a quien, tras verificar sus generales en el Sistema de Plataforma México, se obtuvo que contaba con un mandamiento judicial pendiente por el delito de abuso de confianza, motivo por el cual los policías procedieron con su detención.